Con los éxitos, para cantar, para bailar, con Felipe Paujara Cruz, tu chinito del hombre Muchas gracias amigos, gracias Sigue el ritmo, sigue el sabor Muchas gracias por las cervecitas, muchas gracias Y ahora si, cantemos juntos Inicen Perdóname por favor, es que no sé lo que pasó Perdóname por favor, que sea la última vez Te engañé, te mentí, arrepentido estoy Lastimé tu corazón, perdóname por favor Te engañé, te mentí, arrepentido estoy Lastimé tu corazón, perdóname por favor Te ruego mi dulce amor Por el dolor que te causé, mi alma llorando está Aquí estoy, de rodillas, perdóname por favor Por el dolor que te causé, mi alma llorando está Aquí estoy, de rodillas, perdóname por favor Sí señor, perdóname por favor, te pido hasta el final Es que ya no puedo más, sufrir por este dolor Si sabes cómo estoy, llorando por tu amor Si sabes cómo estoy, llorando por tu amor Dice Dice Arriba los bracitos O principos que eres O las palmas arriba Van más arriba Ey, ey Vamos arriba Ey, ey Vamos arriba Ey, ey Vamos arriba Ey, ey, ey La gente es funda de pulo Y aca Ayodín Bakusani Me voy para� Arriba las manitos Y muy pronto estaremos en la fina rinconada, chinito Pero ha venido la gente rinconada La gente de Anadea Andalta Tanto amado como un puro Víctor Vázquez, Cajatambo Freddy Solís César Hernández La gente de Manchay Eso ¡Qué bonito se baila! ¡En el aniversario de Chinito! ¡Delante! ¡Salud gusto! ¡Salud espinar! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¿Y queréis a los bacheneros? ¡Los bachantineros están al fondo! ¡Sí! ¡Gosando! Este es el ritmo del chino Este es el ritmo que a ti te gusta Con los tesoros del Perú ¡Eh! 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 ¡Sí, señor! Nelly